Puro rock'n'roll Beatles ¿A ti te gustan Mirna los Beatles? This is your birthday Es por ti Es por ti Es por ti Escucha la guitarra Happy birthday to you This is your birthday Ay que lindo que se pasaron Es que no me lo esperaba No me lo esperaba Bueno es porque son los Beatles Que sabemos que son de tu preferencia Mirna por encima de todas las cosas Porque además aquí hay una esencia bien clave Que es rock'n'rollera los Beatles como estamos escuchando Porque fue para muchos la vuelta al rock'n'roll En este disco del año 68 Y bueno porque esto cumple años ¿Y va a responder la pregunta? Pero además porque la letra miren Promete fiesta Y habla por ahí en algún pasaje De que hoy día es tu cumpleaños Y hoy día también es mi cumpleaños Bueno ¿Por qué? Porque acaba de ser tu cumpleaños Porque imagínese este hecho Hoy día yo estoy de cumpleaños Felicidades Y tú estuviste el 7 de mayo Yo estoy el 9 Taurino Y por eso me cabes bien Porque eres Tauro Nos vamos a las jornadas Exactamente No, no quiero cornear contigo Olvídalo Pero de verdad No, no, no Imagínate No, no Pero estaba hablando anímicamente No se vaya la cosa sexual No, no, no No es necesario ¿Quién pensó lo sexual? Ah, mira tu cara Ah, mira tu cara No, yo pensaba Yo entendía que el corneo es como la pelea ¿O no? No sé las frases Es buena No quiero cornear Es buena La voy a adoptar Mira, mira A ver ¿Cuál? La acabas de decir Y ya te olvidaste No quiero cornear contigo No quiero cornear contigo Pero cornear Está hablando de Tauro Está hablando de Tauro Cuidado que por mucho Lo bueno es que lo dijiste bien Porque hay gente que hubiera dicho No quiero cornear contigo No Cornear No Porque la proporción sería corneemos Ya, pero yo le quiero decir una cosa Más que diría corneemos Tú corneas el cornear Más viejita estaré Pero la ingenuidad sigue siendo parte de mi performance Soy sobre ingenua O sea, como que está el tipo Que me cuesta caer de repente en las tallas Alguna Ahí Gerson del Río dice Que es porque me falta carretear Después de las 10 y la noche Ah, pues es que la semana es difícil Bueno, gracias a eso Gracias a eso Además estás como estafa Ah, no, no Vamos a decir Oiga Oiga, ya Lo que yo dije sí temprano Es que estás iniciando la segunda mitad de tu vida No, es que, bueno Eso podría ser Podría ser considerado una Un complejo O sea, un Un desafío y un piropo Claro Yo diría que más desafío que piropo En una de esas mereces sanción municipal Bueno Lo único que les puedo decir Que todavía no me dan la tarjeta Del adulto mayor Pero cuando aquello ocurra Bienvenida será Estoy más cerca que tú de eso No, pero usted está como tú ¿Qué le preocupa? Ah, eso también Ya, bueno